El municipio de Comazagua se encuentra en plena celebración de sus fiestas patronales, las cuales iniciaron el pasado 13 de septiembre con un divertido desfile de correos. Las bandas llenaron de música y atractivas coreografías las principales calles de Comazagua, recorrido en el que dejaron evidencia de las largas horas de preparación para el evento. Los más pequeños también salieron con sus bandas para ser parte de las fiestas. Un elemento novedoso de las bandas fue lo peculiar de algunas de sus cachiporristas. Las candidatas a reina de las fiestas patronales endulzaban la tarde desde sus carrozas y desfilaban rebosando belleza y alegría. En una celebración de este tipo no podían faltar los viejos de las fiestas, quienes son los encargados de poner el toque gracioso y entretener a los asistentes. ¡Gracias! 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 Los invitamos a que se unan a la celebración de las fiestas patronales de Comazagua. que terminan este 21 de septiembre.